Hola manitas, bienvenidas y bienvenidos los manitos que me miran Bueno pues en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes este pegamento para pestañas que me ha estado super encantando La verdad es que es un pegamento ya de mis favoritos, a mi me gusta bastante, es un pegamento muy económico Me costó entre $37 y $38 pesos mexicanos y es uno de mis favoritos Es un pegamento muy muy duradero Esta marca de Clean Color es muy accesible pues aquí en México Generalmente ya lo encuentras en cualquier tiendita Así que pues bueno el nombre es, dice Angelic Wink Yo solamente encontré el tono oscuro, desconozco si haya un tono claro Si tú sabes si existe un tono claro, déjanoslo en los comentarios manita para que nos enteremos Y pues dice que es para pestañas de banda, el color como les decía es negro Y bueno por la parte de aquí atrás del cartoncito viene esto y dice Made in Korea Así que yo supongo que es un producto coreano que pues es de la marca Clean Color Que la marca Clean Color es de Estados Unidos Por aquí viene el código de barras y bueno ya el adhesivo viene de esta manera Trae 7 gramos, no tiene un olor desagradable, huele como a perfumito, como a cremita A mi no me desagrada para nada Y pues bueno, déjenme quiero hacer un paréntesis para comentarles Que este pegamento es un pegamento para extensión de cabello Y yo lo uso para las pestañas, es bastante duradero, es mi favorito Yo creo que me dura, si no me desmaquillo unos dos o tres días las pestañas de banda En verdad que me gusta mucho, tengo una reseña y se los voy a dejar aquí arribita la liga Para que si gustas pasar a checarlo exclusivamente de esta marca Es la que les estoy hablando, la marca Lanel Y en verdad que hoy por hoy puedo decirles que no me ha causado ninguna irritación ni nada en los ojos Pero eso pues ya dependerá de cada quien, si se animan o no a utilizarlo Bueno, regresando ya ahora aquí con la reseña Este pegamento es en verdad que bueno, bueno, bueno Y súper barato, súper económico Así que yo les voy a hacer una demostración aquí como es la consistencia E inclusive se los juro que me gusta más que el pegamento Duo El Duo original, el que yo adquiero en la tienda Sally Me gusta mucho más este de Clean Color Así que pues bueno, ahora les voy a mostrar por aquí Es la consistencia de este pegamento Y pues viene así como, pues es una consistencia un tanto pues liquidita pero espesa Viene así y se los juro que las pestañas me duran bastante, bastante tiempo Así que yo estoy encantada y ya este es uno de mis favoritos Y quise compartirlos con ustedes manitas porque es un pegamento duradero No me ha irritado pues los ojos Y la verdad que creo que es accesible para el bolsillo de muchas manitas Que andamos pues con nuestra economía ahí medio recortadita O que somos amas de casa Y que tenemos que darnos mañas Para adquirir productos que sean económicos y de buena calidad Yo les comparto con mucho cariño esta información Espero que les vaya muy bien Si es que ustedes lo adquieren Déjenme sus comentarios Cómo es que les ha ido Y es maravilloso, maravilloso este pegamento Les voy a hacer una demostración Un clip súper pequeñito De cómo es que yo lo aplico en una pestaña postiza Nada más para que ustedes lo chequen Así que nos vemos hasta pronto Que Dios las bendiga y los bendiga Yo espero de todo corazón Que esta información les sea de muchísima, de muchísima utilidad Y nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!